Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Mazatlán, donde ver el partido de la jornada 14 de la Liga MX. Sin tiempo para descansar, Santos Laguna regresó este miércoles a los entrenamientos en el TSM, enfocados en su próximo partido que será este viernes ante el Mazatlán FC. Dentro de la jornada 14 del torneo de apertura de 2024, el equipo trabajó muy temprano luego del empate ante el Pachuca. La noche anterior, ahora se enfoca en lo que será el duelo ante un rival que está motivado, luego de su victoria sorpresiva ante los Tigres. Nacho Hambre sigue batallando para hacer que Santos funcione como pretende, algo que se ve complicado para el resto del torneo, ya que ahora estarán luchando por no quedar en el último lugar de la clasificación. Mazatlán no será fácil, el partido ante los cañoneros puede presentar más complicaciones de lo esperado, ya que los morados, a pesar de que siguen batallando para tener mayor contundencia y ganar encuentros en el torneo defensivamente, han tenido un buen desempeño. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich se han mantenido en la casa durante 7 compromisos, saldo de 2 triunfos y 5 empates. Han recibido 13 goles, ahora acaban de sumar su segunda victoria del campeonato, tras imponerse a los cotizados Tigres. Fueron goles de Brian Rubio y Josué Coleman, en la segunda mitad los que llevaron al Mazatlán FC, a vencer por primera ocasión en casa a Tigres, por marcador de 2 a 0, un resultado que sorprendió a propios y extraños. Mazatlán ligó con el triunfo 12 unidades en la apertura 2024 y le propinó el segundo descalabro en fila a los regiomontanos. De esta manera rompieron una racha adversa que se extendió a 7 juegos sin ganar. Ese es el equipo que Santos tendrá que enfrentar este viernes a las 19 horas en el Estadio Corona, el primero de 4 partidos que le restan para finalizar su participación en ese torneo tormentoso. El Santos Laguna recibirá de visita a Mazatlán en encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Territorio Santos Modelo, en un encuentro clave en la parte baja de la tabla de posiciones. El partido está programado para este viernes 25 de octubre en punto de las 19 horas de la Ciudad de México y será transmitido por 2DN y VIX Premium. Grupo Orlegui vendería a Santos o Atlas, que entrevista con 2DN, Aleko y Raracorri, quien es el presidente más joven del club Santos actualmente respondió a la pregunta de una posible venta de Atlas o Santos, recordando que ambos son propiedad del grupo Orlegui. Esto fue lo que dijo, el grupo ha demostrado, son hechos tangibles, como hemos transformado regiones, como hemos transformado los clubes a través de inversión e infraestructura. Pero yo estoy enfocado en el Santos, en cómo regresamos la felicidad a la laguna, cómo regresamos esa identidad que yo conozco que la AI mencionó. Aunque creyeron que su idea era que Atlas era el posible equipo sacrificado, sí se acababa la multipropiedad y Raracorri dejó en claro que no dijo eso, aunque evadiendo la pregunta inteligentemente, pues reiteró su compromiso con Santos. No, para nada, yo estoy en una etapa, en un ciclo, en la cual necesito enfocarme en el club. En el club Santos, comentó, hoy en día Atlas está mejor ubicado en la apertura 2024, ya que con 18 puntos son noveno lugar general. Santos, en cambio, es el último en la tabla con solo 8 unidades. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.